hola amigos soy Edu que tal ahora voy a dar un truco veis aquí las hormigas hormigas que están atacando un cerezo que tengo y nada pues le estamos echando un poco de canela canela molida y las hormigas como veis es un tarro de de canela vale echáis canela y las hormigas tienen fármico intentan ya marcharse todas las hormigas como veis aquí pero si no que he visto las hormigas que hay por aquí entonces es un truco muy bueno un truco muy bueno para que las hormigas la veis aquí no tenía un agujero el cerezo y nada también voy a echar si hay algún gustano o hormigas y lo mejor como habéis echado aquí canela molida y un truco mío si os gusta a comportir un saludo